No hay elecciones para comandante de bomberos en el departamento del Valle del Cauca en el 2014. Hubo cambios a nivel departamental en la reglamentación. Se va a efectuar entonces la elección cada cuatro años. Es decir que en el caso de Buenaventura, le faltan dos años más en ese puesto a José Herrera. Según el comandante del cuerpo de bomberos, Capitán José Herrera, las elecciones para elegir nuevo comandante no se realizarán este año debido a que la reglamentación cambió y ahora debe hacerse cada cuatro años. Hoy ya nosotros en el año 2012, el 12 de agosto salió la ley 1575, donde modificó todo. Esa ley dio una resolución, la 0661, donde viene lo operativo, administrativo de los cuerpos de bomberos de este país. Donde ordenan cuándo y cómo se ven a hacer las cosas. Ya ahora son cuatro años, ahora hay un filtro, es decir, ahora primero van a la delegación departamental y la delegación departamental las analiza y las envía a Bogotá y a Bogotá dice, este está apto, este puede, este no puede. Hizo un llamado a los miembros de la institución para que no malinterpreten las informaciones y no pongan en tela de juicio este procedimiento. Esto no es cuestión de aceleramiento, esto todos estamos pendientes de que esto se dé, porque no solamente es el Cuerpo Bomberos de la Ventura, son todos los bomberos de Colombia y todos los del departamento del Valle que ya se encierran los periódicos, como apenas salió la resolución hace 15 días, que salió en el diario oficial, entonces ahora apenas se está interpretando, apenas se va a reunir la delegación para empezar a mirar cómo, quiénes quedan, quién no quedan y de acuerdo a las nuevas normas que rigen. Eso no es que lo de ayer, no, ya pasó, aquí tenemos que someternos a lo que va saliendo cada año, que va modernizando las leyes. Las hojas de vida de los aspirantes al cargo ya fueron enviadas a la gobernación. El proceso hace parte de la nueva reglamentación para elegir a los comandantes de bomberos de todo el país.